hola amigos soy el doglogan y hoy vengo a platicarles de mansplaining así es este juego de breaking games es un juego diseñado por perter salís y mondo davis donde estamos jugando a hacer un saberlo todo tal como dice el nombre estamos más planeando diferentes temas esto es lo que incluye en cuanto a lo que son las reglas bastante sencillas fáciles de aprender claro el juego es en inglés pero no duden que vaya a salir pronto alguna versión español y si saben inglés pueden utilizarlo pueden utilizar alguna manera como mi caso algo para así ustedes agregar las palabras que necesitan aquí está por ejemplo lo que es la manera en que se va a estar puntuando ya que cada persona en la mesa le tocará una de estas hojas aquí vamos a apuntar cuánto es lo que puntuamos y cada turno vamos a ir tratando de adivinar cuáles son los temas que están dándonos y cuáles son las palabras clave que están aventando en su discurso porque bueno mansplaining tal como lo dice su nombre estamos más planeando un tema por ejemplo vamos a agarrar aquí de los temas que hay alguno al azar para intentar explicarlo siempre comenzando con well actually como un buen mansplanador o de otra manera a lo mejor si lo quieren decir en español o si lo quieren tratar de traducir que es lo que yo he intentado sería algo como bueno de hecho fíjate que la estás cajeteando porque esto es así ya sea y así hay bastantes temas como hacer un granjero como crecer una barba como hacer crochet como hay tantas y tantas y tantas cosas pero lo divertido es que no puedes decir el tema cuando estás mansplaining esa es la idea y para eso bueno tenemos aquí un montón de diferentes ayudas para estar utilizando como si por ejemplo aquí tenemos cómo cantar y de aquí bueno cada quien a tener cuatro cartas y estas cuatro cartas te van a dar cuatro cosas que debes incluir en tu explicación por ejemplo ser juguetón un pico régimen hemisfer entonces todo esto tú tienes que tratar de utilizarlo entonces por eso les digo el juego es en inglés a lo mejor sale después una versión en español pero por lo pronto ustedes lo que pueden hacer es utilizar micas y poner la traducción o además pueden hasta agarrar y rayarles encima son sus juegos ustedes hagan lo que mejor les parezca entonces este es un juego de fiestas es un juego de breaking games se llama mansplaining y vamos a ver por ejemplo cómo es que se juega así que en un turno de mansplaining el mansplainer o la mansplainer va a estar platicando les de un tema y el tema va a estar acompañado de cuatro tarjetas de detalles por ejemplo ahorita yo les voy a platicar con el control del reloj como debe de ser en el juego un tema y ustedes me van a decir en los comentarios a ver si es que lo entendieron de hecho bueno verán esto es gracias a una mutación que tenemos en el cuerpo los dragones la llegaban a utilizar para así poder lanzar el fuego más lejos bueno los dragones que ustedes conocen de dunjos and dragons pero sabes que si vas a un balcón y con lo que tienes lo haces puedes hacer que los vecinos y las vecinas se enteren de que has tenido una muy buena comida de hecho en alemania es bien visto que lo hagas en la mesa y listo ¿cuál es mi tema? ¿cuáles fueron las cuatro palabras clave? díganme en los comentarios porque este es un ejemplo y hasta tiempo me sobró de cómo jugar mansplaining y así cada turno van a ir escogiendo una persona o simplemente pasan a la izquierda a la siguiente persona para que sea la nueva persona que va a estar mansplaining el tema bien ya vieron cómo es un turno ok ahora vamos a apuntar aquí cuáles son las ideas que creemos que tomaron en cuenta cuál fue el tema que nos quisieron hablar cuáles son las diferentes palabras clave que están en las tarjetas de detalles y recuerden que también hay un reloj para presionar a que hagan algo rápido entonces es un juego de improvisación es un juego de fiesta básicamente donde vamos a estar pasando un buen rato cada cosa que le atinen bueno es un punto y de igual manera la persona que está mansplaining va a recibir un punto si le atinan al tema y un punto por cada carta de detalle que ha utilizado claro que no podemos ser tan barcos en esto porque claro que no podemos ser barcos esto es un juego final de cuentas y para que se ganen los puntos tiene que ser algo real si se pone nada más a decir cosas sin sentido y sin ningún chiste entonces simplemente le dicen por favor quítate de aquí ustedes durante el juego pueden ir decidiendo ir hacia la izquierda o simplemente escoger una persona para que sea el mansplainer este es un juego para que se diviertan es un juego de fiesta y es para de dos personas en adelante toma unos 15-20 minutos dependiendo de que tanto de que tanta lagia les gusta aventar pero bueno esto ya les expliqué es mansplaining yo soy el dologan les recuerdo compartir comentar suscribirse dale like pero como siempre jugar algo diferente como siguen aquí a quieren saber cuál es el tema quieren saber cuáles son las palabras muy bien aquí está balcón calabozo dragón mutación y el tema era como eructar listo recuerden jugar algo diferente